Hola buenas a todos chavales, buenas a todos aquí estamos en canal informe comentario informe estamos en Gran Turismo 6 estamos en el mirando el parche 1.15 no la nueva actualización que cositas nuevas aparte de los detalles que ya hice un vídeo con ellos ahora vamos a ver las cosas nuevas que hay por aquí bueno vemos que hay los eventos de temporada estos especiales navideños vemos que hay la partida rápida y bueno aquí noticias hay cositas también vamos a ver qué es lo que nos dicen a ver aceptar y detalles de la actuación 1.15 vale muy bien eso ya lo miramos entonces qué vamos a hacer pues mira primero vamos a mirar ya que estamos la partida rápida esta a ver qué nuevas carreras han puesto aunque bueno ya sabéis que mucho no me convence pero bueno bueno vamos a ver tenemos batalla de turismo internacional en el circuito red bull como siempre solo son dos putas vueltas sinceramente a mí me toca mucho las pelotas de eso encima circuitos cortos nunca pueden un circuito largo no vaya a ser y bueno pues aquí tendremos pues sí los gt3 estos no audis tal y cual vale tres vueltas son aquí ya vale vale son tres vueltas porque el circuito es cortito de cuidado que no es por otra cosa es un circuito muy corto tenemos dos vueltas a madrid con batea del coche de ser y con toyota 86 tiene frs su barro no sé qué bueno la carrera a mí ya el circuito me gusta poco y los coches menos vamos vaya puta mierda de carrera vale otra caca de la vaca luego tenemos sartén las 24 horas de le mande toda la vida no 13 kilómetros de circuito el circuito de las 24 horas de le mans con las chicanes en las retas los coches tenemos los grupos de y las marquetas toda la vida minolta de los de las años 80 los auténticos términos vale ésta me gusta mucho luego tenemos batalla supercoche 600 puntos de rendimiento es una vuelta nada más las 24 horas no vaya a ser especial esta guerra de 5 y tenemos bueno pues ahí tenéis coches así turismo gtr la morgina murciélago por gt bueno ya lo veis hay ferrari 458 y tal ya vale ahora dos vueltas como siempre es que no pondrán una carrera de más de 5 de 5 vueltas ni que les pague y luego batalla de coches de serie 500 puntos de rendimiento internacional trial mountain circuito que me encanta y el coche tienes que ponértelo tú por lo que veo es el m4m performance indicio no el cd car de moto gp que hace poquito que lo sacaron y pues tienes que ponértelo tú es la primera vez que veo y tienes que poder tú el coche para esto de partida rápida pero volvemos a la misma cuantas vueltas son aquí dos vueltas bueno es que parece muy pedoso las vueltas que le ponen a las carreras que es una mierda vale que sea carrera rápida se trata de que sea rápido de que sea rápido el interactuar con más jugadores para correr una carrera eso es lo que tiene que ser rápido sabes pero no la carrera que dure dos vueltas ya que agua otra venga no joder pon cinco vueltas en las carreras con una carrera de vueltas que asco tío bueno lo que vamos a mirar con los eventos de temporada y vamos a conseguir los dos coches que han sacado nuevos con la versión 1.15 aquí lo tenéis sobre estos dos nuevos eventos estos dos son para conseguir los coches pero que vamos a mirar vamos a mirar estas de aquí 1 2 3 y 4 tienen que ser de rapes contra la contra la carrera única son estas últimas cuatro son los que nos van a dar bastante dinero vamos a mirar aquí vamos a ver los premios en esta de aquí está requisitos no sé qué coches no sé cuánto premios mirar el oro son 800 mil la plata que 250 mil el bronce 350 mil y nos da un s 2000 gt1 turbo con piezas instaladas por el oro vale este es uno de los eventos navideños de los que hable que si tenemos el 200% el primer premio va a ser un millón 600 mil o sea si llevamos comenzando unos dos días o tres seguidos creo que son al psn y entrada a este juego pues tenemos una multiplicación del 200% y el dios el 9 de puntos perfecto luego esta es la prueba de derrapes vamos a ver en esta de aquí que es controló que previo nos dan de coche y de dinero vamos a ver el premio son 700 mil el oro y nos dan el xj 13 de las 26 piezas instaladas tuneado pues es un coche caro eh el xj 13 este es un lamborghini es un coche no es un jaguar perdón no es un jaguar y es un coche creo que bastante caro porque es un coche de los antiguos cariño cariño luego en esta otra contra reloj que es el matrimonio nos dan 700 mil también de premio y nos dan el estratos del 73 también tuneado con piezas instaladas vale eventos navideños que están desde hoy hasta desde el vamos a poner desde el 25 de diciembre aunque esto ya estas cuatro ya están disponibles desde el 17 de diciembre pero tiene que seguir otras cuatro pruebas el 25 de diciembre y están disponibles hasta el 7 de enero ok y luego esta última que es una carrera carrera única que es el norburg gpf y que nos va a dar de premio nos va a dar 550 mil créditos y una pintura bueno aquí ya no nos dan coche como podéis ver no sólo nos dan una pintura bueno estos son los eventos navideños pero que vamos a hacer nosotros conseguir el infinitivision gran turismo y el chaparral visión gran turismo así que vamos allá sólo hay que completar una vuelta completa al circuito sin ningún tiempo simplemente lo que no puedes hacer es salir del circuito que no te realice no atajar y no salirse no tocar la hierba y por el asfalto dar la vuelta aunque a la vez aunque tardes 10 minutos en dar la vuelta sin errores que va a dar el coche no hace falta marcar ningún tiempo ni nada por el estilo así que vamos a dar la vueltecita rápidamente estoy con el mando ya lo sabéis si estuviera con el volante sería 2.0 el vídeo vamos a ver vamos a quitar el control de la concentración para ver cómo va y tal no vale y venga vamos a dar una vuelta con el infinitivision gran turismo y de paso ya lo conseguimos y y y y y Bueno deseando que algún día saquen una actualización O saquen el Gran Turismo 7 para Play 4 Y tengo otro sonido en los coches Porque de verdad Es la asignatura pendiente del Gran Turismo Del Fuego Gran Turismo Es la asignatura pendiente El sonido de los coches Aunque no suena mal cochi Parece que quiere sobremirar No va mal el coche y corre bien Pero el solino no me gusta mucho la verdad Luego es bastante sobremirador Y hombre tampoco lo estoy probando al límite Porque quiero conseguirlo Si nos salimos tenemos que dar otra vuelta Listo Hehe Bueno, pues ya lo conseguimos Ya veis que solo hay que completar una vuelta Con un tiempo, marcar un tiempo cualquiera Y ya nos va a ganar el coche, perfecto Ahí lo tenéis, veis Aceptar, ya tenemos el Infinity Concept Así que vamos a conseguir el Chaparral 2X También Bueno, espero que me dejen elegir el color No quiero amarillo, aunque azul, a ver Este verde me gusta también Amarillo, a ver Bueno, pues ya tenemos el Infinity Vamos a buscar el Chaparral Deja mirar la cosa aquí A ver si igual nos dice ahora los datos A ver Potencia, aquí 143 caballos Vale, vale Bueno, pues vamos a conseguir el Chaparral 2X También tenemos aquí el Infinity Conceptual para conseguirlo Lo mismo, solo hay que dar una vuelta con él Sin salirse del circuito Puede ser que nos pongan una pedalización Y ya nos lo regalan Así que vamos allá Chaparral 2X, Visión Gran Turismo A ver como suena este coche Épica la curiosidad Y una turbina guiada por láser, imagínate Ya nos ponen High Speed Rhin Para que podamos correr bien, a gusto Bueno, este coche no trae, como podéis ver Control de tracción No tiene control de tracción Tiene dirección activa Gestión de estabilidad Que la tengo desactivada A ver si antiderrape Que lo trae desactivado ya No tiene control de tracción Bueno, vamos allá, venga A ver que tal suena y que tal El bash de coche ¿Qué dices? No tiene marchas Oh my god, que desilusión Pero esto suena a que estás haciendo palomitas Madre como corre esto Vamos a 400 Oh my god, que sonido más chungo Dios mío Que desilusión Que parece que estás haciendo palomitas Eso sí, el coche frena y agarra bien Y corre una pasada Ficaos la velocidad Vuelta invalidada Porque me quedé todo Encima se mete el box Hala la mierda Bueno, así vemos un poco las cámaras Y damos otra vuelta ahora No me gusta nada como suena ¿Sabéis? Así de claro Bueno, mirad que cámara interior Más chula Como suena que chungo, tío ¿Y por qué me da los datos En millas por hora? Aquí en En la interfaz De la cámara interior Me da las Me da Millas por hora Me dice Anda la mierda Dame kilómetros por hora ¿Sabes? Bueno, pues vamos a ver Así un poquito las cámaras ¿No? A ver Interior La del morro Vamos por delante Por detrás Y hala Pues vamos al tema Bueno, pues no me gusta nada el sonido Pero el coche corre y agarra Que flipas, ¿eh? Y freda también una barbaridad Bueno, vamos a dar una vuelta ya Para conseguirlo Y ya Pues terminamos aquí este vídeo Ya, ¿eh? Mirad cómo corre 400 en un momento Casi Mirad 300 Y freda una barbaridad también, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Invalidado ¿Por qué? Joder Ay, mi madre Por subirse a un piano Yo es que flipo a veces, tío Luego te metes a quedar rápida Y chocas con la gente Y no pasa nada Pero en estas pruebas Tocas un poquito un piano Y, Dios mío Uh Para la cárcel Por tocar el piano Joder, de verdad Que es que Puta mentalidad tiene la gente Que hace este juego En según Que penalizar Y que no penalizar Así de claro No pasa nada Porque la verdad Es que mola Como corre el coche, ¿no? Y damos otra vuelta Pero no a mala nada Como suena, ¿eh? A ver a cuánto lo podemos ahora aquí A ver, velocidad punta 400 Subiendo, ¿eh? 407 Joder, qué pasada Como corre, ¿no? Bueno, pues ya veis El sonido, la verdad Es que me disgustó un poco Pero el coche corre Agarra muy bien, la verdad Pues ya lo tenemos Bueno, señores Pues ya sabéis En descripción Tenéis mi grupo De Gran Turismo de Facebook Tendréis también Todo el vídeo Con todos los detalles De esta actualización 1.15 Y hasta aquí Este vídeo La verdad es que Me desilusionó un poco El sonido Y... Bueno, de los dos coches Pero es la de siempre La puta asignatura pendiente De Gran Turismo 6 Es el sonido Bueno, pues estar atentos Al 25 de diciembre Salen los nuevos Temporadas Los cuatro eventos nuevos De temporada navideña Más estos cuatro Que ya os enseñé al principio De este vídeo Y podéis hacer mucho dinerito En un momento En el juego Lo voy a coger negro Así que nada más, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favorito Y suscribíos para más vídeos Como digo yo siempre ¡A viciar!